Quisiera que supieras, vida mía, lo mucho que te quiero y que te adoro. Tú vives en mi pensamiento y ahora me arrepiento si yo te hice llorar. Yo nunca te amo a ti con la mentira, yo siempre te amo a ti con la verdad. Quisiera que olvides el pasado, que vuelvas a mi lado, que tengas un pasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!